Ey, quédate en cuatro, que se ve precioso, ese culito es un tramposo Ey, si abres una iglesia, amago religioso, exquisito Ey, ey, quédate en cuatro, que se ve precioso, ese culito es un tramposo Ey, si abres una iglesia, amago religioso, exquisito, delicioso Me la como y ni reposo Ey, ey, baby